Sentado con un vaso de ron, miro el mar azul Yo lucho por un Phantom, tú por comprarte un Pitbull Voy con mis homies Bulldog del Freestyle Monstruos Escribe mi pieza, pantano donde soy el over Contentos con los logros como este, de que cosas pendientes como Disparar al presidente, siente mi boom-bap que sale por mi ventana La luz quiere entrar a la guarida y no pertenece Corta el nexo, me inspira el sexo, ese que se hace en la ducha Gracias al rap mi letra no se lee, mi letra se escucha Habla algo interesante que importan las copuchas Adicción a mi hip-hop como a verte pilucha Si armaste y pone bombas, sobre la pista y explota Chocas contra el piso, nueva técnica, judoka puesta en práctica Que te deje en la posta, pa'l hoyo, tirao mal Tapo en mosa, si la inspiración llamo yo Siempre acudí mirando el cielo sin fin Entre la lluvia y el sol lo vi Nunca me detuve ni lo pienses de mí En sí de corazón, de mi corazón alé Si la inspiración llamo yo Siempre acudí mirando el cielo sin fin Entre la lluvia y el sol lo vi Nunca me detuve ni lo pienses de mí Y comienza la autopsia Como se acaba el tiempo la ciencia Viendo fotos del pasado rechace la abstinencia Afrenta las consecuencias No digas que no avisees un camión a matar unos cuantos MC Lo ves y no lo crees, yo a Dios le creo y no lo veo Reo de un movimiento que yo mismo dicté mi sentencia Pena de muerte, sigue eléctrica, merezco Crimen es frasear, freestylear, matar sin violencia En moto como calibre vamos directo al espacio Mi disco es un niño caníbal que le come los brazos A sus compas y a su profe despacio Es un mordisco en la cara por cada mala canción En su corazón, de mi corazón al mí Es un camión a matar unos cuantos MC La inspiración llamo yo Siempre acudí mirando el cielo sin fin Entre la lluvia y el sol lo vi Nunca me detuve ni lo pienses de mí MC de corazón, de mi corazón al mí Si la inspiración llamo yo Siempre acudí mirando el cielo sin fin Entre la lluvia y el sol lo vi Nunca me detuve ni lo pienses de mí MC de corazón, de mi corazón al mí Si la inspiración llamo yo Siempre acudí mirando el cielo sin fin Entre la lluvia y el sol lo vi Nunca me detuve ni lo pienses de mí MC de corazón, de mi corazón al mí Si la inspiración llamo yo Siempre acudí mirando el cielo sin fin Entre la lluvia y el sol lo vi Nunca me detuve ni lo pienses de mí Enciende corazón, de mi corazón al mí Estás cansado y aburrido, no hables de nosotros Voy saltando sobre el beat, con naturalidad floto Jugo de flow, si las neuronas se trujan Voy en burbuja de humo, tú no revientas granuja No podrás verme venir, porque no me voy Donde quiera que voy, soy como soy Debajo de la piel un b-boy, y este que le choco Yo voy derroto ahí, es el camión de mis versos Que tu portón choca ahí, el asombro es obvio No como por aquí la sombra, con droga el Pedro y el EAS Huelga en tu soga y la logras, o cobras del desierto Que encontrar no podrás, como sin respeto o paz Dile a tu novio que me estorba La vieja escuela desconoce mi rap Y su flow yo lo tenía cuatro años atrás Me lo reparte tu pan, que junto a mí va en un parque Con un verbo y un ritmo, después de mutilar Tu chacha ya sabe chancha, yo traigo una avalancha Llegué en lancha, compré y me fui directo a la cancha No son buenos, son rachas, es más fácil y me enganchan Además si me los cuso, ustedes siempre se agachan Me desmarco del rap, puta no es casualidad Que tengo un primo en el trono, pa' partir mi maldad Que tu ciudad está placa, los braos más hay por igual Todas estas ratas se aparecen y más con la humedad Yo Y yo